Música Tenemos un staff de guías super preparado que se colocan dentro de la puerta de la discoteca y afuera esperando enfrente del autobús, haciendo como una cadeneta para que los chavos no se vayan a la calle ni nada por el estilo Yo diría que hay demasiada confianza entre los guías, siempre andamos bailando todos comunicándonos entre nosotros, incluso tenemos reuniones todas las noches en la habitación del coordinador de Juano, para cuadrar bien la logística de la noche Y bueno, super unidos ya llevamos conociéndonos hace muchos meses incluso algunos de los guías muchos, ya tres años, dos años y esa relación como que fortalece mucho el trabajo y yo diría que es necesario Música 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 Aquí estamos en Cancún, como ya saben, en el Hotel Oasis Tenemos hoy preparada una rumba aquí en la playa a las 4 de la tarde con muchas sorpresas Música 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 Estaremos rifando un viaje gratis para el año que viene al ganador con un acompañante además de una cena de Señor Rock para dos personas Bueno, va a estar súper activo aquí tenemos la música, como pueden ver Música 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 Bueno, seguimos aquí en Soy Colito y nos grabamos Música 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 Música